Esta muñeca está aburrida. Quita el maquillaje viejo. Dale cejas más gruesas. Su cabello parece una melena de león. Recorta los extremos. Haz pantalones con tela camuflada. Costuras rugosas, parches por todas partes. Los ha estado usando durante años. Su camisa a cuadros también se ve gastada. Will guarda sus piedras preciosas en el bolsillo. Los zapatos están gastados como si alguien caminara cientos de millas con ellos. Pero a él no le importa. Está feliz incluso con solo un cuaderno y un bolígrafo. Un día William y su mamá caminaban por el bosque. De repente notaron un remolque abandonado detrás de los árboles. ¡Eso es increíble! Echemos un vistazo más de cerca. William corrió hacia allí primero. Mamá vuelvo enseguida. Está bien aquí. Mamá, entra. Mira, hay un colchón aquí. Y una guitarra. Solía tocar la guitarra en la universidad. Mamá recordó algunas notas. Es hora de descansar un poco. Will empezó a escribir en su diario. El segundo adolescente es todo lo contrario. Le presentamos a Miranda. Dibuja pestañas y cejas encantadoras. Su cabello rubio parece dorado. Un vestido hecho con lentejuelas doradas llama la atención de todos. Complétalo con un tutú. Seguro que le encanta el oro. Y hay una corona brillando en su cabeza. Todos deberían saber que ella es una verdadera princesa. Miranda vive en una hermosa mansión. Oh, buenos días. ¿Ya es hora de comer? Voy a cambiarme. ¡Qué hermoso vestido! Es el último desfile de moda. Le encantaron los diseñadores italianos. Necesito mi corona. Y también necesito brazaletes. Cuanto más, mejor. De eso estoy hablando. Cariños, ¿recuerdas que tenemos un día de compras VIP planeado? El conductor está esperando con el coche. ¡Ya voy, mamá! Mamá se encontró con una botella vieja en un bote de basura. Podemos hacer algo con esto. Córtala por la mitad. Cubre la parte superior con una tapa de botella. La botella está cubierta de tierra y musgo. El fregadero hecho a mano cuelga de un árbol cercano. Mamá está mirando alrededor del área. Encontraré una manera de usar esta botella. Mamá, ¿cuándo vamos a conseguir agua? Sí, su hijo le dio una idea. Juntos unieron el fregadero al tronco del árbol. Will, ven aquí. Finalmente puedes lavarte el camello. Mamá lo ayudó a lavarse. Ahora estaré más limpio. Divide una pieza de poliestireno en cuatro partes. Cúbrelos con imágenes impresas de dinero en efectivo. Es el sofá de los millonarios. Y está lleno de dinero y joyas. Quien posea estos muebles debe poder pagar cualquier cosa. No hemos renovado por un tiempo. Quiero algo nuevo. Llamemos al diseñador. ¿Qué tal un sofá nuevo? Pronto el mayordomo les mostró un hermoso sofá de terciopelo. Oh no, eso está mal. Quiero que el sofá esté cubierto de dinero. Oh, ¿dónde puedo conseguir uno así? Tengo una idea. Wow, volvió con el sofá perfecto. Eso está mucho mejor. Genial, ponle más tesoros y toma una foto para Lallygram. Necesitaremos tapas para cubos. Usa alfileres en lugar de accesorios para las manijas. Los cubos son metálicos, pero hay óxido por todas partes. Agrega asas de alambre. Usa una rama para sostener los cubos. Oh, tengo hambre. ¿Te gustaría un poco de papilla de maíz? Sí, eso sería genial. Pero necesito leña. Voy al bosque, mamá. William recogió leña. El fuego está demasiado caliente. Vuelve. Y traje la olla. Pero no tienen agua. Afortunadamente hay un estanque cerca. William está practicando tirar piedras mientras su mamá llena los baldes con agua. Déjamelo a mí. Yo lo llevaré. Aquí tienes mi pequeño ayudante. Mamá hirvió agua. Añadió un poco de avena. Y la cena está lista. Delicioso. Buen provecho, cariño. Pinta una mesa de madera de blanco. Decórala. Oh, qué hermoso mantel. Se verá hermoso. Cúbrelo con pegamento de copash. Añade calados y oro. Madre e hija, no pueden quedarse quietas. ¿Dónde está el mayordomo? Hola. Estoy aquí, señorita. ¿Qué le gustaría? El almuerzo. Oh, vuelvo enseguida. El mayordomo trajo una bandeja con dulces. Estoy harta de esto. Todo es tan aburrido. El mayordomo está cambiando al plan B. ¿Le gustaría algo de comida rápida? Eso está mucho mejor. Los comensales quisquillosos disfrutaron de su comida. Las aberturas de una tira de papel de espuma están listas. Agrega alfileres y lentejuelas. Y acorta la aguja. ¡Qué anillo tan interesante! Esta pandereta suena genial. ¿No puedes evitar bailar? William está revisando los rincones del remolque. ¡Oh, un reloj genial! ¿Qué hay en este cajón? ¡Wow, una patineta! Finalmente puedo practicar. Encontró una pandereta en otra caja. Hace un sonido genial. Así que heredaste mi amor por la música. Vamos a tocar juntos. La familia se fue a la ciudad a tocar música. Sacaron un sombrero y comenzaron a tocar. Son un dúo maravilloso. La pandereta de William marcó el ritmo y la guitarra de mamá proporcionó melodía. Su música trajo la atención de la audiencia. A sus oyentes les gustó tanto que empezaron a darles dinero. Pasaba un rico hombre de negocios. Quedó impresionado con los músicos callejeros. Me gastaría una fortuna para apoyar a esos talentosos músicos. Muchas gracias. mamá, todos mis amigos tienen mascotas. ¿Qué mascota te gustaría tener? ¡Ya sé! ¡Quiero un unicornio! ¡No existen! ¡Claro que sí! ¡Quiero un unicornio! ¡Ahora! Eso es difícil. ¿Qué hacemos? ¿Es esto lo que querías? La mamá disfrazó a una hiena, pero eso no va a funcionar. ¡Oh, da miedo! ¿Qué tal un caballo de oro? ¿Pero dónde está el cuerno? No es un unicornio sin un cuerno. Oh, cierto. El unicornio se lo prestó a su primo. Ahora el cuerno ha vuelto. Miranda está muy feliz. Su sueño se hizo realidad. Arma un escritorio. El cartón se convirtió en asiento, respaldo y zona de trabajo. Pinta las brochetas para que parezca madera oscura. El escritorio es viejo e inestable. ¡Cuidado! William corrió a un salón de clases a último momento, pero no debería haberse apresurado. Se sentó demasiado rápido y la silla se vino abajo. Sus compañeros empezaron a reír. La cinta es la mejor manera de arreglarlo. ¡Aquí tienes! William logró arreglar el escritorio de esta manera y hacer un amigo al mismo tiempo. Haz piezas de cartón. Construye un marco con brochetas. Junta las piezas. Cúbrelo de dorado. La tela dorada más una capa de relleno sintético equivale a un asiento y un respaldo perfectamente suaves. Esperemos que Miranda estudie mucho. La directora espera a los recién llegados cerca de la entrada. ¿Qué veo aquí? No se supone que los estudiantes se vean así. ¡Oh, Miranda! ¡Te ves tan bonita! ¡Ve al aula rápido! Comencemos la clase. ¿Podrían decirnos cómo pasaron sus vacaciones? Ayudé a mis padres en Kansas y exploré un bosque y encontré un remolgue abandonado. Luego fue el turno de Miranda. ¡Oh, prepárense! Me relajé en Bali. Luego viajé por Europa, los Alpes y, por supuesto, Disneylandia. Esa es toda una aventura. Nuestros estudiantes se divirtieron mucho durante las vacaciones.